Buenos días, mi nombre es Ashraf, soy Product Manager de Instrucción e IoT dentro del equipo de ByDemes y en este vídeo vamos a ver la prueba de paseo que tenemos con los sensores y los detectores de Uprox. Dentro de los paneles de Uprox disponemos de diferentes herramientas, una de ellas es la prueba de señal y también disponemos de una función o una prueba que es la prueba de paseo. La prueba de paseo nos va a garantizar que el sensor realmente en la instalación donde está colocado nos detecta a las personas. Para ello vamos a abrir la aplicación, vamos a entrar en la aplicación de Uprox Installer y vamos a seleccionar nuestro panel. En este caso estoy seleccionando el panel Showroom BSN y vamos a seleccionar el detector al que queremos realizar la prueba de paseo para garantizar si está detectando donde está colocado. Entramos en el PIR exterior que es de este sensor en este caso, bajamos a la última opción donde pone ejecutar test. Habilitamos la prueba de andado y ejecutamos la prueba. Tenemos que esperar unos cuantos segundos, unos 60 segundos aproximadamente, para que se nos habilite el bidireccional con el sensor y nos empiece a reportar las detecciones. Como vemos en pantalla, está actualmente en verde lo que es el PIR exterior y ahora se ha puesto en ámbar porque justamente ha detectado alguna detección. Cada vez que detecta el sensor se nos pondrá en ámbar. Aquí veis que se nos ha puesto ya en ámbar. Eso quiere decir que ha detectado correctamente. Entonces podemos movernos por diferentes distancias y realizar la comprobación y garantizar que realmente la instalación se está detectando correctamente. Una vez completada la prueba, seleccionamos el botón completar prueba y automáticamente el panel pondrá en modo reposo el sensor exterior.